La prima dominical es un derecho que tienen todos los trabajadores que laboran en el día domingo. Es una prestación que a final de cuentas integra salario y aquel trabajador que labora en día domingo se le tiene que dar esa cantidad que le corresponda en la parte proporcional de ese séptimo día y bueno, pues vamos ahorita a ver esas características de la prima dominical. Normalmente los negocios donde se elaboran los domingos, pues ya lo sabemos, hay hospitales, hay restaurantes, hay clubes, hay bares, o sea, hay muchos negocios. Todos los que abren en domingo, pizzerías, taquerías, todos los que abren en domingo, a final de cuentas al trabajador se le tiene que dar una prima dominical. Y a veces me dicen, bueno, pero es que él descansa el sábado o descansa el lunes o descansa el día que descanse, no importa, se le llama prima dominical porque es una indemnización, es un derecho que se le paga a los trabajadores que elaboran en domingo, por eso se llama prima dominical. Entonces, esa prima dominical está regulada en el artículo 84, 71, perdón, 71 de la ley fa al trabajo y a su vez, como lo comenté, integra para efectos indemnizatorios esa prima dominical y normalmente es de un 25% sobre el salario ordinario. Entonces, si su día de descanso es el domingo e incluso también lo trabajan, para los que trabajan ordinariamente el domingo les corresponde prima dominical, por ley. Y para los que no trabajan el día domingo, pero que llegan a laborar el día domingo, también les corresponde salario, indemnización al doble, más lo que es la prima dominical. Bien, vamos a ver el caso práctico de esta prestación llamada prima dominical. Ok, entonces, como se darán cuenta, la prima dominical no es más que multiplicar la cuota diaria por el porcentaje que marca la ley, que es mínimo de un 25%, ¿sí? Pero si en la empresa dicen, oye, para incentivarlos, todos aquellos trabajadores que laboren en domingo les voy a dar un 50%, bueno, pues de prima dominical es válido, mínimo debe ser el 25%. Entonces, como les comentaba, si un trabajador labora de lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿sí? Su salario es de 200 pesos, 200 pesos, bueno, vamos a poner el día de descanso, es así. Sí, luego entonces dijimos que cada día vale 1.16, por lo tanto, el trabajador está devengando esta cantidad diaria, 233.33. Sí, este es día de descanso. Luego así, este es su salario, su salario en la semana es de este monto. De 1.400 pesos, perdón, 1.000, vamos a ver aquí, serían 1.200 más el séptimo día. Me faltó un día. De 1.400 pesos, ese sería su salario de la semana, ¿sí? Pero luego tenemos, por lo tanto, aquí diríamos, salario 1.400 pesos. Prima dominical sería sobre el salario este que tenemos aquí, el del día domingo. nos dice la ley sobre, no el salario, este, con la séptima parte, sino sobre este salario, salario por el 25%. Esa es la cantidad que le corresponde, total, 1.450 pesos. Ese sería el salario semanal de un trabajador que labora en domingo ganando 200 pesos y el cual su día de descanso es el jueves, ¿sale? Entonces, tenemos ese ejemplo y tenemos el ejemplo del que, ese es el que normalmente trabaja en domingo. Pero, ¿qué pasa con ese otro trabajador? Que su descanso es el domingo, ¿sí? Entonces, si su descanso es el domingo, obvio que de todo su salario es de 1.400, ¿sí? No tiene derecho a una prima dominical, por lo tanto, su salario es de 1.400. Pero, si llega a laborar el domingo, entonces el trabajador, el trabajador va a tener derecho a los 200 pesos del domingo, ¿sí? Más la prima dominical, más el día de descanso laborado, que es un doble de esto. Entonces, vean el efecto de, por haber laborado el domingo, tiene un 200% más de su salario. Si se dan cuenta, la base es esta, ¿sí? La base es esta para el día de descanso laborado y para la prima dominical. ¿Sale? Entonces, a veces las cosas se ven muy fácil, pero hay que, pues ahora sí que interpretarlas ya con números para que no haya duda cómo se va manejando y dejar en claro, cuando su día de descanso es en otro día de la semana, pues es normal. Va sobre el salario base, ¿sí? La prima dominical. Siendo un derecho de los trabajadores. Bueno, entonces, en esa parte vamos, terminamos este tema de lo que es la prima dominical. Vamos a continuar con nuestro siguiente video. Estamos viendo si teníamos aquí alguna consulta adicional. Este tal parece que no la hay y en un ratito las vamos a estar comentando de sus dudas que tengan. Ahorita estamos en este taller de nóminas. La idea, como dijimos al inicio, para quien se conectó después, era ver el proceso de cómo se genera esa primera nómina y posteriormente a esa primera nómina del año, timbrada y todo. Hicimos un caso real, timbrado. Entonces, ya estamos hablando de las remuneraciones de una nómina para que sepan qué dice la ley, cómo se calculan. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahorita ya prácticamente entramos con las deducciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!